¿Qué tal mis amigos de YouTube? Me encuentro desde el Parque Colón Aquí miren, la Navidad está con todo papá, así que pues nos hemos venido, miren aquí ya vino la pólvora, ya vino los cuetillos Así que mis amigos acompáñenme a ver todo lo bonito que hay aquí en el Parque Colón con los nuevos cuetes Y usted puede venir a comprar también, así que acompáñenme a este gran video mis amigos Mis amigos de YouTube, me encuentro en el Parque Colón y miren, aquí me encuentro con todas las personas bellas y bonitas Que están vendiendo ya los cuetes, cuéntenme, ¿cuál es su nombre mi amigo? Byron Hola Byron, contame cuánto tiempo tienes de estar aquí vendiendo cuetes aquí en Santa Ana Ah, yo dos años tengo Dos años Pero ellas tienen más tiempo ¿Quiénes tienen más tiempo? Ellas, ellas, miren, ellas tienen más tiempo de vender ¿Ustedes son los artesanos de los cuetes o solo los venden, se los traen? Solo los traen Solo los traen Y mira, una pregunta, ¿cómo ves la afluencia de personas hasta ese día tú aquí? Está algo calmado ahorita, pero ya después empieza a mejorar Ya después viene la gente, así que miren mis amigos, vamos a seguirles mostrando Miren, yo no sé, miren, una pregunta, a usted le voy a preguntar, ¿silvadores tiene, hija? No, es prohibido Es prohibido, sí Se lo voy a decir así, charamuca Porque aún no pide los silvadores, tiene charamuca, ya le entienden aún No, es prohibido, los silvadores no compren Miren, les vamos a mostrar, estos son todos los cohetes que, o los cohetes que Aquí en El Salvador son permitidos reventar Miren que, o sea, esa ¿Quién me puede decir los precios de esta metralleta? ¿Los precios? ¿Quién me dice los precios? Quiero ver, quiero saber el precio de esta metralleta ¿Cuánto cuesta? Solo díganme, no lo digan Esta metralleta, ¿cuánto cuesta? Un dólar, miren, o sea que hay metralletas de un dólar Me imagino que estos valen dólares también Así que, hay estrellitas, hay volcanes Ey, y esto, ¿cómo se llama? Disparadores ¿Y qué cuesta uno de esos? Ocho, ocho dólares Miren, y dura como cuánto? Diez minutos Va, señor, ocho dólares por diez minutos Va, miren, es barato, hijo Barato, así que ustedes pueden venir a comprar Pues todos los que Los que ustedes pueden venir Ay, miren, es que Es que se nos están escondiendo Por ahí están, tienen pena de salir en las cámaras Pero seguimos mostrándoles Miren, hay diversas variedades de cuetes y cuetillos Así que, miren, estamos Eh, viendo Pues que está muy bonito el ambiente Aquí en Santa Ana Mis amigos de YouTube, miren Me encuentro aquí con una de las personas que está vendiendo Su nombre Hola, Kenya, cuénteme Eh, ¿cuánto valen los cuetes? Aquí, lo que usted, lo que usted conozca más aquí Los precios ¿Cuál? ¿Quieres saber? No quiero saber, es ese, ese que está ahí Entonces, lo tenemos a cinco ¿A cinco? Sí, a cinco Cinco dólares, vale Miren, mis amigos Este vale cinco dólares ¿Y las, y las candelitas estas? Las candelitas, depende de la que usted quiera llevar Tenemos de a cuatro, cinco variedades de precios Variedades de precios Cuénteme, miren Háganle la invitación a todas las personas que la van a ver Para que vengan a comprar cuetes aquí al Parque Colón No, pues nada más que le estamos invitando De que queremos divertirnos en este diciembre, ¿verdad? Queremos divertirnos sanamente, ¿verdad? Sanamente, sin andar, que no hay cosas malas Y que vengan a apoyar a los vendedores que están aquí también Sí, se van a comprar aquí, le vamos a dar precios ¿Le vamos a dar precios? ¿Cómo se llama el local? ¿Cómo se llama el local? Ah, se llama Almita El local Almita Ok, perfecto, muchas gracias Bueno, ya me dieron empleo de vender cuetes Así que no vamos a decir hay cocteles, amor Sino que hay cuetillo, cuetillo, miren Le tengo la varita romana, mi niño Si usted quiere comprar varita romana Si usted quiere comprar, miren Señor, le tengo varita romana barata, miren Son lindas, son lindas, miren Estamos vendiendo, señores Así que como no hay trabajo en El Salvador Nos venimos a vender cuetes, miren Si usted quiere panda, aquí está, ¿ve? Aquí está el panda, ahí está el panda Si usted quiere, miren, quiere esto Quiere alucinar a su vecino Compre uno de estos, hijo, miren Con todos los poderes Así que, pues, este es el ambiente que se vive Dentro de el parque Colón Parque Colón, parque Colón, señores No me tiran aquí, ven sanos Es bonito, es bonito Así que, podemos ver los artesanos Que están vendiendo coetillos Pero miren, vamos a ir a ver Porque por ahí están Están comprando coetillos Vamos a ir a ver Miren, ellos están comprando coetillos Miren, ellos están comprando coetillos Así que ¿Cuántos coetillos van a comprar, maestro? Ahorita pocos Poquitos, miren Ellos ya andan comprando ¿Y esto es para ahorita o para el 24? No, ahorita es solo para el ensayo Para el ensayo O sea, un simulacro Simulacro Para que miren, ellos ya andan en el simulacro navideño ¿Cuándo van a estar ustedes en el simulacro? Así que los invito Venga al parque Colón Y no miren Ella los va a atender Miren qué bonita es Miren, es bien guapa A ver, no quieren salir Porque dice que anda ronca Anda ronca, dice Así que miren Nos hemos venido Miren Si a ustedes les gusta Angry Birds Miren Aquí está No sé cómo le hará este volado Pero Algo así le ha de hacer Algo así le ha de hacer Así que Pues estamos muy contentos De estar aquí Desde el parque Colón Así que mis amigos Vamos a hacerle unas tomas más Para que ustedes vean lo bonito Vengan a comprar Vengan a probar lo nuestro ¡Qué calor, mis niños! Así que nos vamos ¡Vamos! Que chivo, vamos! Miren Me acaban de decirle Que busquemos a la niña Almita Si usted quiere Comprar cuetillo Así como estos Miren Baratillo, niños Este quiero que cuesta Como dos dólares Díganle Vengo de parte Camilo y José Delgado A dos dólares Así que No, hombre La niña Almita Los va a atender aquí En el parque Colón Miren aquí enfrente El parque Colón Los va a atender Así que ya Hay cuetes, niños Ya hay cuetes De aquí Así que miren Va a faltar el video Como vamos a reventar unos cuetes Así que Quédense con nosotros Muchas gracias por acompañarnos Gracias por estar con nosotros aquí Desde el parque Colón En Santa Ana Somos Camilo y José Delgado Y todos decimos Ay, qué chivo Cuídense Pásenla Bonito Ahí me voy yo Amigos Nos hemos logrado Después de tanto tiempo Miren Nos hemos logrado Chocolatina Viva la Chocolatina Viva la Chocolatina Viva la Chocolatina Se prendió la fiesta En Santa Ana Mi niño Estamos desde El parque Colón En Santa Ana Miren Qué bonito Se prendió la fiesta Así que Gracias por estar con nosotros Somos Camilo y José Delgado Viva la Chocolatina